Una persona muerta dejó un grave accidente de tránsito presentado en el municipio de Caicedonia. Esto cuando el hoy fallecido de 33 años de edad, que respondía al nombre de José Orlando Benavides Bedoya, colisionó contra un poste de energía ubicado sobre la calle 12 con carrera 11 de la mencionada localidad al perder el control de la motocicleta de placas OPD44C en la que se movilizaba. Por el fuerte impacto, la víctima perdió la vida instantáneamente. Según las investigaciones, el oxiso era un soldado profesional y residente en el municipio de Sevilla. Las autoridades hicieron la inspección técnica del cadáver y fue trasladado a Medicina Legal para su respectiva necropsia.